Así que para vuestro próximo desafío, Alador y Amitiblay, hay un tren imparable que vienes aquí, y ¿qué es eso? ¡Oh no! ¡Hay cuatro personas inocentes altanas en las vías! ¡Noooo! ¡Pero espera! ¡Puedes accionar un interruptor! Y desviar el tren a otra vía con solo una persona en ella. ¡Mmm! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a saltarme con esta cuerda barata? Así que, ¿qué vas a hacer? ¡Decide! ¡Decide! Espera, espera. ¿Hm? Lo siento, pero esto se siente como hacer trampa. Primeramente, Nazca no quiere ver a mi ex esposa siendo asesinada, pero definitivamente vamos a salvar a la gente de la otra vía. ¡Esto no es realmente un dilema en absoluto! ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gracias por tu honestidad! ¡De acuerdo! ¡Entonces lo convertiré en un verdadero dilema! Ahora, en la izquierda tenemos a la persona favorita de todas. ¡Steve! Y en la derecha tenemos... ¡Aaah! ¡Espera, espera! ¡Para! ¡Todavía no lo entiendes! ¡Pah! ¡Solo déjalo así! ¡Solo déjalo así! Gracias por ver el video.